En mi aquí Señor, envíame Si te puedo servir, aquí estoy En tus manos Señor, como barro azul Para que me hagas a tu imagen, tómame Yo lo haré, te obedeceré Sin reservas ni condiciones te serviré Yo lo haré, te obedeceré Sin reservas ni condiciones te serviré Y si mi vida te sirve, la entrego a ti Hoy la rindo a tus pies Señor Jesús Te entrego mi ser y mi corazón No hay sentido en vivir si no es para ti Yo lo haré, te obedeceré Yo lo haré, te obedeceré Sin reservas ni condiciones te serviré Yo lo haré, te obedeceré Sin reservas ni condiciones te serviré Yo lo haré, te obedeceré Sin reservas ni condiciones te serviré Ángel. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aquí está mi vida Rendida a tus pies Para servirte Con todo mi ser Aquí está mi vida Rendida a tus pies Para servirte Con todo mi ser Con toda mi alma Con toda mi mente Con todas mis fuerzas Yo te serviré Con toda mi alma Con toda mi mente Con todas mis fuerzas Yo te serviré Yo te serviré Aquí estoy Para servirte Me rindo a ti Me rindo a ti Mi corazón Rindo mi ser Con toda mi alma Con toda mi mente Con toda mi mente Con todas mis fuerzas Yo te serviré Yo lo haré Yo lo haré Te obedeceré Si en reservas Te serviré Te serviré Te serviré Rendido a ti He rendido a tus pies Rendido a tus pies Rendido a tus pies Rendido a tus pies Mis fuerzas, mi mente, mi creatividad, mi futuro Los dones que me has dado, las puertas que tú me has abierto Todo lo entrego a ti, todo lo rindo a ti Para servirte, para honrarte, para que tu reino venga, venga a tu reino Hágase tu voluntad, aquí en la tierra Como en el cielo, venga a tu reino Venga a tu reino, hágase tu voluntad Hágase tu voluntad, aquí en la tierra Como en el cielo Que tus propósitos se cumplan en mi vida con todo mi ser Yo te serviré, yo te serviré Aquí estoy, aquí estoy Señor Aquí estoy, aquí estoy Señor Hágase tu voluntad, aquí en la tierra Hágase tu voluntad, aquí en la tierra Con todo lo que soy, Señor Con todo lo que soy, te exalto Con todo lo que soy, te adoro Con todas mis fuerzas, te honro Señor Con todo lo que hay en mí, con todo lo que hay en mí Exalto tu nombre, te adoro tu nombre Con todo lo que hay en mí, con todo lo que hay en mí, Señor Te serviré, te serviré, Señor Y te honraré, y te adoraré Con todo lo que hay en mí, Señor Oh, 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 oh Yo lo haré, te obedeceré Sin reservas ni condiciones te serviré Yo lo haré, te obedeceré Sin reservas ni condiciones te serviré